Hola chicas, bueno, este fue el juguete pues que estuve cacharreándole hasta que lo logré organizar. ¿Qué necesitan? Una tapa de un detergente. Yo se la puse por facilidad para que los niños lo manipulen. Necesitan como un lacito en donde ahí van a colocar algunas letras básicas. Aquí tenemos la p, m, s, m, l, p, esas. Y tengo otro lacito acá donde están las vocales en desorden. Y aquí también en desorden, un orden diferente al que encuentran en este lado de acá. Entonces, ¿qué hacen los niños? Número uno, pueden ir practicando de forma fonética la vocal con este que es naranjado. Lo hice de otro color para que lo pudieran diferenciar bien los chicos. Entonces, ellos lo que hacen es que lo van rotando y dicen Y así sucesivamente. Y también pueden jugar a hacer la lectura de las vocales I, O, E, A, U, I, U, A en desorden. Igual acá, O, E, A, U, A. O sea, lo rotan tanto a la derecha como a la derecha, arriba como hacia abajo. O a la derecha y a la izquierda, bueno. Creo que es arriba y abajo. Otra cosa es que pueden hacer la lectura O lo ruedan y es Y así sucesivamente. ¿Qué necesitan? Tubo de cartón, silicona, tubo de papel higiénico, silicona. Esto es acetato o en su defecto también sirve la botella de gaseosa. Una tapa en caso de que la logren conseguir Y si no, le adicionan, no sé, si una bolita de papel Como para que tenga buen agarre para los niños. Ese es uno. ¿Bueno? ¡Veeno! ¡Veeno!